¿Qué ventajas tiene? Cuando nos enfrentamos a esa decisión, en un papel ventajas e inconvenientes y evaluado. ¿Qué ventajas tiene emprender y qué inconvenientes tiene? Bueno, pues siempre, en genérico, la primera ventaja que uno piensa es la de ser su propio jefe. Bueno, eso, yo creo que eso es una ventaja muy negativa, ¿sabéis? Eso es una ventaja que se aprecia cuando has tenido jefe. Cuando eres joven como vosotros, nunca has sufrido un jefe, pues no le importaría tener un jefe. Bueno, seguramente, si es un jefe o una jefa amable y simpático y colega y tal y cual, bueno, pues tampoco es un gran problema. Sí que es verdad que si has tenido experiencias desagradables con jefes y has tenido que tragar mucho, pues ese es un factor que aprecias mucho, el hecho de no tener jefe. Pero eso, por eso lo consideramos, el ser tu propio jefe, para nosotros lo consideramos como una ventaja y como un inconveniente. Otra de las grandes ventajas es disponer de tu tiempo, es decir, el emprendedor puede organizar su agenda, mientras que un trabajador por cuenta ajena no tiene, no puede organizar su agenda. Depende de la agenda que le pongan los demás, los horarios que le contrate, pues tendrá que cumplir con esos horarios y de alguna forma tendrá que adaptar su vida a su tiempo. Aquí tenemos gente que adapta el tiempo a su vida, o gente que, bueno, pues a lo mejor no os parece un gran problema a esta edad, pero gente que ya empieza a lo mejor a tener hijos y que la vida normal, pues es un problema a lo mejor llevar al cole, ¿no? Para una persona normal, porque los niños empiezan a las nueve y muchos trabajos empiezan a las ocho, ¿no? Un emprendedor puede llevar a las nueve tranquilamente y empezar a las nueve y a lo mejor acabar más tarde, a ordenarse su tiempo, ¿no? Frente a ello, el emprendedor lo que tiene es un índice muy superior de responsabilidad en su trabajo, es decir, bueno, es el responsable. Tú, si no vas a trabajar un día X a tu empresa y eres un trabajador por cuenta ajena, seguramente no pasará nada. El emprendedor, bueno, pues es un día que pierde, punto. Un día que pierde para el desarrollo de su trabajo, para el desarrollo de su proyecto, y eso es un elemento muy importante. Otra de las grandes ventajas y seguramente la más importante desde mi punto de vista es la capacidad de tomar decisiones. Un emprendedor desde el momento cero está tomando decisiones y decisiones importantes. Y la toma de decisiones es seguramente uno de los elementos más importantes de la voluntad humana. Es decir, es una maravilla la capacidad o la posibilidad de tomar decisiones. Elegir entre distintas alternativas, bueno, acertar, equivocarse. Entonces, esto es una posibilidad que no tienen otras actividades. O sea, que no es que te diga que un trabajador por cuenta ajena no toma decisiones, pero normalmente lo toma en estadios de las empresas ya muy altas. Cuando es directivo, cuando está... No lo toma desde el momento cero como un emprendedor. Tiene también la capacidad de apasionarse con lo que hace. Y le gusta porque es que además, como ha elegido lo que quiere ser, ha elegido lo que se va a dedicar, le gusta y se apasiona con ello. Eso, como inconveniente normalmente, lleva incorporado que existe una difícil separación entre la vida personal y la vida profesional de un emprendedor. El emprendedor, bueno, pues no tiene un corte vital. Se lleva sus historias a casa porque sigue siendo el mismo. Mientras que normalmente el trabajador por cuenta ajena es mucho más fácil hacer una segmentación en su vida. Y bueno, pues otra de las grandes ventajas de un emprendedor es que le toca lidiar con todas las áreas de una empresa. También desde el momento cero. Es decir, nosotros decíamos, vamos a aprender de marketing, vamos a aprender de jurídico, vamos a aprender de financiero, vamos a aprender de tal... Bueno, el trabajador por cuenta ajena normalmente cae en un área de una empresa y ahí se queda. Puede especializarse más o menos en esa área, pero no tiene, no toma, no crece en el conocimiento de todas las áreas. Y eso es una gran ventaja también que presenta, vamos a decir, el emprendimiento. Bueno, casi todas las ventajas llevan inconvenientes. Como decía, esta ventaja se compensa con que un emprendedor normalmente tiene que hacer un esfuerzo importante y una dedicación importante. Precisamente al tener que entender, por ejemplo, de varias áreas, pues ya tienes que haberte las estudiado, saber lo que es muchas cosas, haberte preparado. Bueno, pues ese esfuerzo y esa dedicación es sustancial. Ya se habla muchas veces de los emprendedores o de los autónomos como gente que no se suele poner enferma. Bueno, eso es un poco... Hay algo de realidad en todo eso, ¿no? No es que... Si se pone enferma es que está muy grave, no la palabra. Gracias. 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 Gracias.